Y vamos a bailar con ritmo y sabor Internacional Marta Roja de Josecito Internacional Marta Roja de Josecito Un piquetito, un piquetito, un piquetito para que se está bien bonito Un piquetito, un piquetito, un piquetito de tequila frescadito Un piquetito, un piquetito, un piquetito, un piquetito de tequila fresco Un piquetito, un piquetito, un piquetito pa' que sienta bien bonito Un piquetito, un piquetito, un piquetito de tejido pescadito Un piquetito, un piquetito, un piquetito de tejido pescadito Un piquetito, un piquetito de tejido pescadito Un piquetito, un piquetito, un piquetito de tejido pescadito Un piquetito, un piquetito